Señoras y señores, hace unas semanas en nuestro espacio La Gran Canción Ranchera presentamos a un joven artista, Felipe Ramírez, talquino del signo escorpión. Hoy día lo invitamos como artista. El año pasado ya estuvo también en nuestro programa y esta semana vuelve cantando el tema Volveré. El aplauso para Felipe Ramírez. La Gran Canción Volveré porque me falta todo si me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Podré dormir en otra cama y sentirme bien Podré enredarme en otras faltas Solo por placer Podré decir algún te quiero Una y otra vez Volveré porque me falta todo si me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque me falta todo si me faltas tú Y volveré porque me falta todo sin tu compañía Todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré Volveré porque me falta Todo sin tu compañía Muchas gracias